Aquí vas a ver cómo Andreina, arquitecta, coordinadora BIM y especialista en programación BIM en JG Ingenieros, ha utilizado la palanca de la automatización con Dynamo para hacer rutinas que liberen tiempo de la disciplina de arquitectura en una ingeniería. ¡Vamos a por ello! Ahora te quiero mostrar entonces la parte de automatizaciones en arquitectura, que es también bastante interesante. En arquitectura teníamos con las áreas de las habitaciones, necesitábamos un cálculo especial de los acabados. Ese cálculo especial requería que si el área de los herramientas tenía unas características, ese acabado no se descontara con el área que trae Revit. Tenía que ser un área calculada especialmente. Entonces allí apelamos al Dynamo. Entonces tuvimos la oportunidad de desarrollar esto que se está implementando justo ahora y que lo vamos a implementar en todos los proyectos de arquitectura que salgan de la compañía. Esta es la primera automatización, es un modelado de masas, que esto lo hemos visto también en Formación, es súper útil, te permite hacer una geometría 3D de las habitaciones que tenga el modelo de arquitectura. Nosotros aquí hemos creado unas tablas de planificación que contienen todas las masas y las habitaciones y esas masas tienen el ID y el nombre de cada habitación, como se puede indicar allí. Si hay una que no se ha modelado, pues simplemente puedes hacer resaltar en vista, como se ve ahí en la demostración, y puedes ir a ver qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué no se ha modelado esa masa? Bueno, luego a partir de allí, pues esas masas sirven también para otros procesos, ¿no? La parte de techos, por ejemplo, falsos techos, es esta rutina que estás viendo ahora. Y fíjate que esta es bastante corta, solo tardó 3 segundos y ya te generó toda la información de dónde está ese falso techo colocado. Y también puedes ver en la masa, para comprobar que se haya mapeado correctamente ese parámetro. Esto es lo convencional que hemos visto. Luego, es lo mismo también con los pavimentos. Estos requirieron un poco más de trabajo porque hay pavimentos que pueden ocupar más de una habitación. Sobre todo los que se utilizan de suelo base o de techo, en este caso, ¿no? Entonces, ahí hubo que hacer una concatenación para que pudieran aparecer todos en el parámetro, ¿no? Qué feliz me hace escucharte decir concatenación. Bueno, tú eres una buena profesora. Un honor. Pues sí. Entonces, esta es la parte también interesante. Aquí empieza lo bueno. Las ventanas y las puertas. Las carpinterías dieron un montón de trabajo porque, claro, ya están vinculadas a sus anfitriones. Y había algunas que, por cuestiones de error de modelado, estaban fuera de las habitaciones, ¿no? Entonces, claro, sí es más sencillo ubicar esas que están fuera de la habitación. Y poder, con la masa, ya tú sabes, mira, esta es la que está más cerca, se la asignó a esta. Esto para poder vincularla, ¿no? A la habitación en términos de mediciones. Entonces, luego, obviamente, el modelado de la habitación se corrige. Pero, bueno, ya ves que es súper fácil en la tabla. Vas, la ubicas y le cambias el nombre y ya está. Y lo mismo con las ventanas. Y estas áreas que estás viendo calculadas son las áreas que ya vienen, digamos, calculadas por Dynamo. Listas para descontar. Tenemos el área tradicional. Uy, me voy a retroceder un poco. Tenemos el área tradicional del lado izquierdo y el área porcentual del lado derecho. Si tiene más de 4 metros, se descuenta el 100%. Si tiene entre 4 y 2, el 50%. Y si tiene menos de 2, el 0. Claro, esto era un objetivo, imagino, de normativa, orientado a la normativa. Sí, sí, sí. Bueno, y también depende del cliente, te piden las mediciones de una cierta forma. No solo normativa. Entonces, por eso tenemos las dos. Ya están listas de una vez. Bueno, y esta es la última parte que aquí se ve que lo usamos en un proyecto más grande. Tenía bastantes más habitaciones. Y sirve también para detectar algunos fallos geométricos. A veces, modelando, cometemos errores muy pequeñitos que no son perceptibles a los humanos, pero que Dynamo los pilla bastante bien y te los grafía. Y esta es una manera muy fácil de detectar que allí en ese lugar puede haber algún fallo muy pequeño que se escapó. También es una manera sencilla de darte cuenta que habitaciones no están alineadas a su falso techo, entre otras. Vamos, una auditoría de modelos en toda regla. Totalmente. Y aquí está la parte de acabado de muros. Esta es la parte más complicada en la que estamos trabajando ahora. Porque, como bien saben, los muros, su elemento de localización es una línea. Y al ellos compartir habitaciones, bueno, no te estoy explicando nada que no sepas, pero a lo mejor la audiencia no lo sabe. Pues claro, Dynamo como que le cuesta ubicarlo, ¿no? O sea, no te lo logra simplemente localizar a qué habitación pertenece. Entonces, estamos estudiando opciones entre modelar los acabados solamente como un elemento muy fino o dividir los muros por su núcleo y hacer una especie de muro con dos caras. Y, bueno, estamos allí estudiando este proceso. En este proyecto se hizo con la capa de acabados y así lo sacamos adelante. Entonces, bueno, esto lo hemos utilizado en este proyecto que es una nave industrial para GMP. Un proyecto bastante bonito, de corto y muy moderno. Y, bueno, tiene esa aplicabilidad. Luego también lo hemos utilizado en este proyecto que es lindo también, que se llama IDIPG. Que es la sede del Instituto de la Investigación Biomédica en Girona. Y, bueno, es un edificio pequeño, pero que está dedicado a la investigación científica, formación docente. Y está justo al lado de un edificio de corte histórico. Entonces, y el proyecto es bastante moderno. Entonces, tiene un contexto muy lindo también. Qué chulas las imágenes para entender el momento. Sí. Esto es de la división de arquitectura de la compañía que está reciente. Sí, ¿qué puede aportar JG Ingenieros? Que, por cierto, felices 50 años, que lo he visto ahí en la técnica. Frente a otras empresas que ofrecen ingeniería, pero que no tengan estos procesos de implementación, ¿no? Vale, pues mira, principalmente nosotros, como te expliqué, somos una ingeniería de proyectos de edificación de alta complejidad. Y aquí apostamos mucho por la tecnología. De hecho, la compañía tiene un departamento de IT bastante potente en el que se producen add-ins y software de consumo, tanto interno como externo. En la parte de add-ins tenemos software de cálculo que son hechos por nosotros mismos, que no tiene más nadie en el mercado, para instalaciones que son muy buenos, la verdad. Y para la parte de Revit hemos logrado también incluir mucha normativa que no está incluida en las herramientas de cálculo de Revit, sobre todo para la parte de saneamiento y fontanería. Además de eso, también tenemos la parte de automatizaciones, que las usamos a diario para nuestros procesos. Si quieres te puedo mostrar nuestro banco de automatizaciones. Este es mi pequeño reino. Aquí está la recopilación de lo que tenemos en la compañía para automatizar. Entonces, tenemos una primera carpeta de índices, una carpetilla de entornos a prueba que son proyectos reales, desenlazados en cada versión para ir probando cositas. Esta es la carpeta de los scripts. Las tenemos separadas en nuestro mejor amigo Work in Progress. Aquí está el desastre, no vamos a abrir esto. Aquí la arquitectura. Están todas las automatizaciones que tenemos hasta ahora. Estas últimas cinco son las que vimos en el video. Las de climatización, las usamos para etiquetar con puertas, numerarlas, crear tipos de batería, parametrizar equipos. Luego tenemos de electricidad también, para poner puntos de alimentación, hacer las zonas de influencia en los cuadros. Esta de moda larga, analizaciones rígidas. ¿Qué es la que se llama desde el principio? Sí, sí, la primera que hemos visto. De saneamiento tenemos para la parte de los pozos, de saneamiento, ponerle las alturas a las tapas de las cotas. Es que saneamiento tiene su complejidad también de modelado, con todas las instalaciones. Sí, las pendientes. Y bueno, de comunicaciones también tenemos de modelado de familias, mapeado de parámetros, etc. Y bueno, están las generales de toda la vida. Crear y borrar parámetros, mapear parámetros, hacer leyendas, crear espacio. Ya habéis ido haciendo una base de datos de vuestras propias aplicaciones, que todo lo que estéis desarrollando a partir de ahora no lo vais a empezar de cero. Sino que todo esto ya tenéis una base. Sí, totalmente, totalmente lo tenemos. Estamos haciendo un esfuerzo por compilar. Cabe destacar que esto no es todo trabajo mío. Aquí han habido personas que han trabajado en esto, es importante dar el crédito. Y yo no soy la única que actualmente trabaja en esto. Yo lo que hago es compilar todo, organizarlo, estar pendiente de que funcione. Soy, digamos, la responsable de tenerlo a punto. Entonces, bueno, creo que podemos aportar todo esto y más. Sí, además de 50 años de experiencia. Sí, de experiencia en proyectos. Sí. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es que en tu empresa están planteándose el hecho de generar un rol de especialista en programación con BIM. Entonces, lo primero, darle enhorabuena a la empresa por tener una visión abierta, ¿no? Porque a veces cuando piensas en una empresa que lleva 50 años, piensas que los procesos de dichas empresas, al tener ese volumen y esa experiencia, pueden ser más lentos. Sin embargo, la tuya tiene y se ve una adaptación rápida al mercado, que suele ser un punto positivo de pequeñas empresas. Y simplemente plantear algo así en una empresa grande, pues demuestra la visión que tiene tu empresa respecto al mercado, la capacidad de cambio y el apoyo que os da, ¿no?, como técnicos. Cuéntanos un poco en qué consiste este rol y qué te motiva a ti para ejercer este rol. Pues, mira, básicamente un programador BIM es un optimizador. Es alguien que desde la óptica a la programación puede observar el flujo de trabajo y detectar qué partes se pueden automatizar con código, qué partes necesitan una revisión y qué partes las tiene que necesariamente hacer un ser humano. Aparte de eso, un especialista en programación también tiene que tener una vocación de formador. Tiene que estar para sus compañeros, tiene que estar dispuesto a enseñarle a usar esas herramientas. Tiene que muchas veces pensar como alguien que no sabe programar porque necesitamos diseñar las cosas para que la utilicen otras personas que no tienen la misma visión que nosotros, ¿no? Entonces, a mí principalmente me motiva para este rol, la primera son lo que yo llamo los momentos click. ¿Sabes? Uy, explícanos esto. Esto es cuando tienes como meses haciendo una tarea repetitiva que estás ya cansado, agotado, y dices, bueno, la voy a automatizar, me voy a meter con el monstruo porque ya no aguanto más. Y pasas, no sé, dos, tres semanas allí viendo esa maraña de código y finalmente dices click y ya. Y funciona. Y salió. Ese momento me motiva un montón, me ayuda a atravesar el proceso. Lo que también me motiva mucho cuando veo a mis compañeros utilizar las herramientas. Cuando veo a las personas hacer servir lo que programo, ¿no? Ver los que les estoy ayudando a sacar el trabajo. Y este rol en esta empresa es particularmente interesante porque, como mencioné, JG Ingenieros tiene un departamento de IT que se ocupa de hacer herramientas bastante robustas y sería como un puente, ¿no?, entre la parte de producción donde se hacen todos los proyectos y ese mundo de la digitalización y la tecnología que es tan interesante y tan potente. O sea, seríamos ese traductor, ¿no? Claro, porque al tú ser arquitecta entiendes las necesidades del departamento de producción y has estado ahí modelando tuberías y sanitarios y cables, entonces entiendes lo que implica. Entiendes cómo funciona el programa por dentro. Y esa parte de IT entiende seguramente mejor que nosotros cómo funciona la programación por dentro. Ese traductor de los dos mundos es fenomenal. Y yo lo he visto mucho en empresas en el extranjero que cuentan con un departamento de IT y que asumen ya que este rol es necesario. Lo he visto sobre todo en Alemania, lo he visto en Inglaterra. Y entonces me ha llamado la atención cuando empezamos a hablar de esto en España y de decir, esto también se puede dar perfectamente y hacemos que no nos lleven a la delantera, ¿no?, desde otros países de Europa. Y así que enhorabuena de nuevo a la compañía por ser capaces de tener esa visión. Y lo que dices también de ser capaz de explicarle a tus compañeros cómo se utilizan las automatizaciones porque demasiado a menudo veo gente iniciar los estudios de programación y automatización y luego que eso se quede en un cajón guardado. Pues, o porque no entiendo bien cómo programar, no sé explicárselo a otro ser humano lo que esto hace. Y entonces al final, parezco el raro de la oficina, estoy ahí haciendo mis cosas y entiendes. Sí, es lo que dices que te motiva, ¿no? Como esa parte de ese valor de generosidad y de poder compartir con tus compañeros y ese momento del click que es ya de puro conocimiento y de solucionar un problema que has hecho 20.000 veces, ¿no? No sé. Ok, vamos a poner una pregunta difícil. ¿Por qué elegiste especialista 3D y qué crees que te ha aportado especialista 3D que no podrías haber logrado en otro curso o en un máster? Ah, pues, pero esta es la pregunta fácil. ¿Esta es fácil? Sí, es la pregunta fácil porque, mira, muy sencillo, tres cosas. La primera, el formato que utilizas de, yo le llamo el hands-on, que es como mucha práctica y de una teoría breve. Te dan una inducción corta y te llevan con bastantes ejercicios que están explicados, que están demostrados y comprobados. En la realidad no son ejercicios teóricos, están hechos con proyectos de verdad. Luego, yo soy una fanática del principio de Pareto, que es la famosa regla del 80-20. La conocí hace un tiempo y la he aplicado, he tenido la oportunidad de aplicarla en cuestiones de gerencia de obra, gestión de obra y hace maravillas. Y como tu programa estaba basado en eso, dije, uf, aquí voy a aprender sí o sí. Y, pues, por último, que tus contenidos están siempre actualizados, que hay una cercanía y unos mecanismos de consulta que quizás otras formaciones más tradicionales no permiten. A veces cruzamos unas formaciones que tienen otros mecanismos, tipo foro, o de repente algo que es más presencial, a veces se pierde la oportunidad de consultar ciertas cosas. Y los mecanismos que tú tienes en la formación, con el grupo del WhatsApp, con tu número que te podamos contactar y consultarte cosas, pues, es realmente maravilloso. Eso es maravilloso. Me alegro mucho, me alegro mucho de que hayas encontrado este sistema sencillo. Oye, pues, esa era la fácil, entonces. Pues, muchas gracias por su visión, ¿no? Porque, fíjate, y que lo del 20-80 a veces siento que estoy diciendo cosas extrañas. Me alegro que conozcas este programa. Y sí, el hecho de tener un WhatsApp y poder contactar con vosotros directamente también ha sido una facilidad porque, quieras que no, el móvil lo llevo todo el rato en la mano y lo llevamos todo el rato en la mano. Y el hecho simplemente de tener que entrar a un foro o a una sala, que eso lo teníamos antiguamente, creo que es una barrera. Entonces, te quitas la barrera de golpe. Y en los edificios, pues, sí, del día a día para que podáis testear y que fallen cosas y que se rompan cosas porque es lo que te dice, ¿no? Sí, correcto, sí. Bueno, ya hemos visto cómo estás aplicando las automatizaciones en tu día a día, pero ¿qué consejos le darías a alguien que va a empezar a automatizar con BIM y está verdecito? Verdecito, está de cero. ¡Guau! Pues, esta sí es difícil. Mira, el primer consejo sería que inviertan en educación porque aprender a programar es muy parecido a aprender un idioma nuevo. Hay estructuras mentales que se tienen que desarrollar en tu cabeza que aún no tienes y necesitas absorber los conocimientos en un orden específico. Entonces, sí hay mucho material disponible en la web, en las redes, en libros. Estamos en la vereda de la información, vaya, no es muy difícil acceder a la información. El problema es el orden de las cosas para poderlo estructurar. Y realmente puede llegar a ser abrumador si empiezas a hacerlo solo. Entonces, necesitas una guía que te oriente y te vaya explicando las cosas de forma gradual. Ese sería el primero. Y lo segundo sería practicar lo que se aprende en lo cotidiano. Así sea pequeñito. Yo, cada vez que empezaba a ver algún contenido tuyo, ya había probado por lo menos cuatro veces. Probar, 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 probar. Y que no saliera, que tardara de más. Fue un año retador en ese sentido, pero es perfectamente realizable si tienes la intención de hacerlo. Estos serían los dos consejos. Y por supuesto, si se quieren formar contigo, mejor. Qué excelente, profesora. Muchísimas gracias. Al final lo resumes en un sistema y tener ganas y fe.